Hola, soy Laura Mazzacana y en este video te traigo el tercer error subconsciente que el 90% de los emprendedores realiza. Hablamos del primero, hablando de métodos y técnicas en vez de cuáles son los beneficios o los resultados de trabajar con nosotros. El segundo mencionamos que tiene que ver con adueñarte verdaderamente de ese valor único que tú tienes como experto. Este tercero es muy sutil y muy poderoso y sumamente simple de solucionar. Por eso quiero contarte de qué manera la mayoría, te diría de 90 y si no más de los emprendedores, sin embargo, quiero contarte que todas las personas, todos los clientes y emprendedores maravillosos con los que he trabajado, ha tenido en algún momento de sus carreras, ha realizado este error. Porque yo misma lo he hecho. Yo he estado en ese espacio de sentirme feliz, que yo soy mi propia jefa, no tengo que reportar a nadie. Y sin embargo, estaba sola. No tenía un mentor o un coach, un grupo o una tribu que me estaba apoyando para que yo realmente lograra mi sueño de contribuir, realmente transformar una persona por vez o a grupos y grupos al mismo tiempo, impactándolos para que realmente logren tener sus sueños, contribuir de qué manera son expertos como tú en este momento. Entonces, esa es la solución. Es realmente buscar a alguien, un mentor, un coach, alguien que tú admiras, alguien que tú sabes que ha logrado lo que tú quieres en su versión, ¿verdad? Porque recuérdate que tu contribución es única. La manera en que tú vas a contribuir, el valor que tú traes es único y especial. Es tuyo. Y no hay ninguna otra persona que pueda hacerlo. Sin embargo, es muy importante que tengas un mentor, una mentora, un coach que te guíe, que te ayude a crear, hasta que yo no creé ese paso a paso, ese plan que logró llevarme a donde realmente quería estar. Ha sido un placer enorme para mí poder sentirme acompañada. Y no solamente eso, sino poder decir, esto es lo que voy a hacer, ¿verdad? Y tener la responsabilidad de contarle a alguien, a una tribu maravillosa que me está apoyando constantemente para lograr y para cada vez ofrecer más y lo mejor de mí. Por eso que te invito a que encuentres a alguien que tú admiras, que pueda ser tu mentor en este camino, que te acompañe y te guíe para que logres realmente contribuir y compartir el experto y experta que tú eres con este mundo. Cuéntame de qué manera lo lograrás y a qué personas admiran que realmente sientes que pueden guiarte en este camino. Un gran abrazo y quiero contarte que voy a comenzar una nueva serie donde vamos a hablar de cuáles son las maneras en que tú mismo te bloqueas esas razones subconscientes, esos miedos subconscientes al éxito que muchas veces sabotean nuestro progreso y nuestras acciones. Y voy a compartirte un PDF donde vas a poder, un cuestionario donde vas a completar para saber cuál es tu tendencia a sabotearte y cuáles son tus miedos específicos con respecto al éxito. El éxito que tú deseas y mereces. Un gran abrazo, nos vemos en el próximo video.